Quieres sacar pantorrillas pero no dispones de esta máquina para realizar las elevaciones de talones estando sentado o sentada Muchísima atención al video de hoy que lo vas a poder hacer en la comodidad de tu hogar Vamos a darle Ahora antes de pasar al video como tal seguramente muchos se van a preguntar si es necesario realizar la versión sentada Si no basta únicamente hacer nuestras elevaciones de talones estando de pie Y la respuesta es que si es muy importante Debemos tener en cuenta que en las pantorrillas se divide en vamos a decir esta bola Acá adelante el gastrocnemio y también está el solio El solio como te das cuenta si esta es la bola acá hay otro músculo Entonces esto es el solio El gastrocnemio si llega a nuestra rótula por lo cual es necesario que nosotros realicemos las elevaciones de talones estando de pie En cambio esta parte de acá no llega hasta acá Llega acá más o menos por lo cual es necesario que para un máximo estímulo lo estimulemos estando sentados Entonces como hacer esa máquina es excelente para realizar estas elevaciones de talones sentado Pero que hacer cierto si nos disponemos Y así en casa en gimnasio te voy a dar unas opciones así que muchísima atención Verás que es súper sencillo Primero vamos a necesitar de un banco o silla o cualquier lugar estable Tiene que ser estable Es decir que no se hunda porque puede ser que tengas un sillón el cual se hunde demasiado Y ello no te daría estabilidad al momento de realizar las elevaciones Entonces si no tienes otra opción puede ser una silla que sea de madera Por ejemplo te sientas bien y listo Aplica en este caso esto está bien suficiente máximo que no se hunda como te digo Y lo otro es que vamos a necesitar de una plataforma elevada Acá puede ser cualquier plataforma elevada Puede ser que te acomodes justo en un escalón Puede ser unos cuadernos Puede ser un ladrillo o algo que sea estable Por favor que no se mueva que no se vaya hacia adelante Que sea bien firme en donde vas a colocar la punta de tus pies Debemos tener una separación tal que no exista tanta flexión de rodillas Sino que esto se encuentre prácticamente a 90 grados O mandamos hacia acá o alejamos un poco la plataforma Siguiente punto a tener en cuenta es que la rodilla no se encuentre por encima de la cadera Tiene que existir una alineación Tienen que estar alineados estos dos Entonces si en este caso como te das cuenta no lo está Podemos solucionarlos colocando aquí algo adicional Por ejemplo en este caso estoy utilizando un par de discos Puede ser como te digo cuaderno Puede ser que tienes un step Lo que sea que igual sea firme O en todo caso si tu silla ya te permite tener esa alineación entre la rodilla y tu cadera Están alineados Genial no necesitarías hacer este paso adicional En mi caso si necesito Como nos vamos a dar cuenta a continuación Ahora si está alineado La rodilla y mi cadera se encuentran alineados Con los pies paralelos entre sí Vamos a colocar aquí el peso que dispongamos Puede ser un disco Puede ser una mancuerna Puede ser un kettlebell Puede ser una mochila En donde llenes peso adicional Y listo Eso sería la carga Entonces nos colocamos acá Por ejemplo acá estoy con la mancuerna Y a partir de allí la punta de los pies ahí Subimos, subimos, subimos Y subimos lo más posible Cuando crees que ha subido todo Vuelve a subir un poco más Contrae Tienes que sentir toda esta parte Principalmente esto Obviamente vas a sentir también que se contrae el gastronemio La bola Y listo Bajas Inspiras Y Subes Cuando crees que ha subido todo Sube un poco más No cometas el error de abrir los talones Al momento de subir Date cuenta Enfócate en Cerrar Inspira al bajar Y Sube bien ¿Ok? De esa forma No tienes excusa Podrás dar este estímulo necesario Que tus pantorrillas necesitan Para que se desarrollen Vamos a darle gente Como saben Soy Antonio Montalbán Nos vemos en el siguiente video Si quieren más consejos De entrenamiento Alimentación Suplementación Por favor Háganmelo saber aquí abajo En los comentarios También etiqueten Aquí a sus amigos O sus amigas Que están necesitando De este tipo de información Para que puedan llevar su físico Al siguiente nivel Nos vemos La próxima Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil